Seguro ganaré uno de los 100 Samsung Galaxy con full plan por un año Los está regalando Escribe por subir lo que tú quieras a este sitio ¿Quieres ganar como yo quiera? ¡Entonces ya lo hice! Hasta ya me vi caminando por toda la ciudad con mi smartphone ¿Qué rollo banda? El día de hoy estoy muy feliz porque al fin, al fin Hay una promoción donde puedes ganar haciendo lo que tú quieras, no lo que las marcas te dicen Es sin miedo y con mucha creatividad Para participar solo tienes que comprar cuadernos Escribe Registrarte en el sitio de la promo Compartir tu proyecto con una foto, GIF u otro formato Siempre y cuando la idea esté chida Y tenga coco muy cañón Además de enviar una foto de tu comprobante de compra Ahora que ya lo saben, ¿qué esperas para conectarte con Escribe? Sigan sus redes sociales o visiten la página para saber más Y no olviden revisar su wifi para que nada falle